La pregunta que quiero responder usando el texto de Castillo, siguiendo el texto de Castillo, es la siguiente. ¿Dónde está el centro de la espiritualidad cristiana? Nos está hablando de muchas cosas, pero ahora conviene responder a esta pregunta que nos ayuda a concretar un poco las cosas. ¿Dónde está el centro de la espiritualidad cristiana? ¿Cuál es el corazón de la espiritualidad cristiana? Calma. Una vez que tengamos la espiritualidad cristiana, podremos hacer el puente a la espiritualidad misionera. ¿Por qué lo mismo? Simplemente le cambian las cosas y una espiritualidad auténtica cristiana será una espiritualidad auténticamente misionera. Veremos dónde están los extras, que podríamos añadir, pero básicamente lo fundamental está ahí. Entonces, no se apresuren demasiado. Vamos a ver el primer día. Entonces, ¿dónde está el centro de la espiritualidad cristiana? Lógicamente, ustedes ya podrían ir pensando a la pregunta inmediatamente consecuente, que sería, ¿dónde está el centro de la espiritualidad misionera? Pero, obviamente, hay una relación. Bueno. En primer lugar, conviene dejar claro exactamente dónde está ese centro de la espiritualidad cristiana, pero para ello, conviene caer la cuenta de que muchas personas, pues, tienen creencias religiosas, muchas personas tenemos creencias religiosas, y curiosamente, muchas veces sin darnos cuenta, establecemos una relación entre Dios y la vida, una relación dialéctica, como dice Castillo. Una relación dialéctica entre Dios y la vida. Establecemos esa relación. Es decir, muchos ven Dios y la vida como dos realidades disociadas, dos realidades separadas. Muchos entienden que la vida va por un lado y Dios va por otro. Muchas personas piensan esas dos realidades de manera disociada, separadas, de manera desindida. Y, hasta el punto de que muchos piensan que esas dos realidades, Dios y la vida, serían realidades en oposición o contrapuestas. hay muchos que piensan así. Muchas personas que ven en la vida, esa vida que tiene sus problemas, sus males, sus sufrimientos, que tienen sus incoherencias, sus contradicciones, pues, hay una gran dificultad para creer en Dios. en el otro sentido, en el otro sentido, en el sentido contrario, hay también otras personas, una gran cantidad de personas, que ven en Dios el gran obstáculo para vivir, para desarrollar y disfrutar la vida en toda su benitud. es decir, de un lado, la vida en este valle de lágrimas, como se dice, la vida en este valle de lágrimas, representa nada menos que el problema del mal, el obstáculo inesquivable, insalmable para aceptar que existe un Dios infinitamente bueno y poderoso. Entonces, para muchas personas, el principal obstáculo para creer en Dios es que hay personas que asusten y hay mal en el mundo, esa es la razón principal, si hay mal en el mundo, no puede ser que exista un Dios bueno. Para muchas personas, ese es el obstáculo para aceptar la existencia de un Dios bueno y de un Dios que sea un Dios todopoderoso. Dios es todopoderoso, como podemos explicar el sufrimiento en el mundo y el problema del mal. De otra parte, ese Dios ese Dios nos manda y muchas veces nos prohíbe según esa perspectiva, muchas veces ese Dios nos amenaza, nos castiga, y todo esto se puede traducir de manera concreta en aquello que se conoce con el nombre del problema de la religión, esa imagen de un Dios con el que estábamos hablando y que mucha gente pues simplemente no puede soportar para mucha gente para mucha gente ese Dios se le hace encoderado que no lo mata más, no quiere un Dios así y tiene razón yo tampoco y supongo que ustedes tampoco. Entonces, con esa idea de ese Dios para mucha gente se le hace difícil aproximarse, acercarse a ese Dios al cual hay que sacrificar pues el entendimiento aceptando muchas veces dogmas que se entienden difícilmente sacrificar muchas veces a ese Dios la voluntad sometiéndonos a pues mandatos que nos resultan demasiado fuertes demasiado costosos y vencerse lo más posible en todo lo que nos gusta porque así nos parecemos entre comillas más a Cristo y están viendo que hay una deformación y que con su que con su dolor con su pasión y muerte pues según esa perspectiva Jesús nos dijo cómo hay que ir cómo hay que andar por la vida ahí usted está notando que hay una formulación problemática no simplemente nos sigue no es coherente lógicamente no es coherente con la experiencia espiritual que nosotros tenemos de Dios el hecho es que en nuestra manera de representar a Dios cuando nosotros hacemos representaciones de ese Dios cuando nos imaginamos las figuras de Dios cuando nos imaginamos cuando representamos a Dios nuestra manera de ver a Dios y nuestra manera de entender la vida por otra parte terminamos de hacer de Dios y de la vida dos dos polos separados y dos polos sobre todo enfrentados como que se repeliendo uno al otro como si fueran dos imanes contrarios que se repelen Dios y la vida y mucha gente se representa así a Dios y esa relación con la vida dos polos dos magnitudes que se confrontan porque para creer en Dios pues no hay más remedio que pensar la vida como en realidad no es sería la consecuencia y para vivir la vida con todas sus posibilidades y sus gozos hay que pues en el fondo descartar hay que prescindir del Dios que nos han enseñado tantas veces que es así por lo tanto yo voy a rechazar ese Dios claro porque si quiero si quiero realmente vivir la vida con todas sus posibilidades con todos sus gozos con toda la felicidad posible si lo quiero aquello entonces estoy obligado a rechazar ese Dios entonces desde ese momento en que mucha gente ve y vive de esa forma ve y vive las cosas la religión y la vida pues van a entrar en conflicto porque la religión complica la vida a mucha gente mucha gente que toma muy en serio las creencias religiosas y la vida con sus dinamismos sus derechos sus instintos más básicos es contemplada es vista por los responsables de la religión como un peligro para los intereses de la propia institución religiosa no sé no sé si lo entiendo entonces ahí hay un problema que tenemos que pensar y decir pero a ver hasta dónde vamos a llegar porque no sé lo que nos está diciendo no es demasiado peligroso pero vamos a entender no se trata de un problema que no existe de un problema creado de un problema artificial si no se trata de experiencias y de situaciones que han acontecido que han pasado y siguen aconteciendo ahora acuérdense Benedicto XVI tuvo bastantes intervenciones muy buenas en el sentido de pedir perdón por errores pasados ¿se acuerdan? públicamente pidiendo perdón por pues agresiones y malas actitudes y acciones que la Iglesia ha cometido contra la vida en tiempos históricos en tiempos pasados y ciertamente lo espero supongo que dentro de algún tiempo el siguiente Papa o este Papa pues continuará haciendo la misma cosa continúa pidiendo perdón por falta de agresiones de la Iglesia contra la vida en estos días pensamos como que continuará bien entonces en el fondo sabemos que durante mucho tiempo pues tiempos de la Inquisición y todo eso es parte de nuestra historia dolorosa y de la cual nos arrepentimos y de la cual el Papa pedió perdón en muchas circunstancias pues en muchos momentos sabemos que la religión a la que pertenecemos pues el cristianismo y la Iglesia en concreto pues simplemente se deshacía de sus enemigos de diferentes maneras o los quemaban públicamente o los culpabilizaba hasta conseguir que se sientan pues seres miserables o los excluían simplemente porque pues solo merecían una condenación eterna y con los enemigos de la religión durante mucho tiempo y eso es lo que es lo que se ha hecho y todo todo esto vean ha sido durante siglos una confrontación entre Dios y la vida de los seres humanos eso es lo que ha sido es la historia de la confrontación de Dios y la vida de los seres humanos entonces desde las religiones cuando pensamos las religiones a nivel general claro algo fundamental en las religiones es el sacrificio y han existido religiones que incluso han llegado a sacrificar a un ser a un ser humano o sea viviendo hasta la represión de los instintos de la vida como como la necesidad de amar o los dinamismos pues la represión del sexo o la sexualidad que la que la religión en muchos momentos ha tenido tendencias a demonizar o a satanizar y a satanizar en el nombre de Dios todo lo que eso es lo más grave obviamente todo ese tiempo yo creo que ya ha pasado fundamentalmente pero ahora no lo podemos dejarlo nos ha traído consecuencias enormes y sabemos que ya no estamos más en aquel punto y que hemos avanzado muchísimo respecto de aquella manera entonces a partir de ahí todavía hay personas que continúan pensando de esa manera de manera tímida o de manera más explícita y que no entienden muchas cosas de lo que sucede en la iglesia de lo que sucede en el cristianismo y muchas veces nuestros amigos o nuestros conocidos nos interrogan y nos dicen ¿qué pasa con ustedes? los cristianos ¿no? o ¿qué pasa con ustedes católicos? ¿qué les pasa? no les entiendo hay muchas contradicciones todavía ¿por qué? porque necesitamos muchas cosas y vivimos de manera incoherente y no terminamos de vivir a plenitud la vida humana siempre nos quedamos más aquí eso es un desafío ¿qué respuesta nosotros vamos a dar? entonces todo son dinámicas de las religiones y no nos terminamos de aclarar todas esas cuestiones todos esos problemas básicos que ponen en contradicción la vida humana y la religión o que ponen en contradicción la vida humana y la idea de Dios ¿cómo vamos a comprender el pecado? ¿cómo vamos a comprender la relación con Dios? ¿cómo vamos a comprender la idea de la moral? etc. son preguntas desafiantes que hoy día nos surgen ¿cómo vamos a comprender la vida? ¿qué significa ir contra la vida? los derechos la dignidad las singularidades culturales ¿qué significa todo aquello? ¿qué significa desobedecer a la religión con sus leyes o con sus dogmas con sus poderes con sus jerarquías con amenazas con censuras de diferentes tipos sociales religiosos entonces con todo con todo aquel panorama complicado para nosotros que más bien estamos como saliendo de todo aquello y hemos hecho el camino y la conciencia cristiana más bien nos ha ayudado desde la cabeza por eso la buena noticia de haber escuchado eso de parte de benedicto 16 o sus actos de petición de perdón que eso es como crear una conciencia de lo que somos y de lo que ha sido nuestra historia entonces con todo ese problema y esa dificultad contemporánea vamos a tocar de lleno el corazón mismo de cualquier espiritualidad pero en concreto podemos tocar a partir de eso el corazón el centro de la espiritualidad cristiana mientras nosotros no tengamos claro todo el conjunto de esas cosas nosotros difícilmente podremos saber cuál es el centro de nuestra espiritualidad qué es lo que interesa de lo que importa en primera instancia porque corremos el riesgo de seguir siendo conducidos por dinámicas demasiado religiosas yendo como como ciegos muchas veces y aquella imagen que usa que usa Castillo en su artículo dice seguir yendo como ciegos dando paros a todas partes como ciegos golpeando golpeando a todo que se nos se nos atraviesa en el camino sin saber qué es lo que golpeamos o siguiendo como ciegos dando paros con nuestra religión a cuestas y sin saber qué podemos hacer con él cómo podemos cómo podemos pensar el conjunto de estas cosas porque el sentido no aparece muy claro tenemos como opciones o continuamos en esa dinámica como opción seguir dando golpes como ciegos a todo cuanto es lugar o en todo lo que nos encontremos posiblemente no vale la pena ni siquiera eso y mejor mandamos todo a a la pochinchina me salvo y hago y hago de mi vida pues yo no entiendo esto no me hablen de religión yo hago mi vida no me hablen yo hago mi vida es otra alternativa mandar todo a pasear a pasear al paseo de la reforma entonces como como va a ser y por eso que ahí ahí precisamente surge esa pregunta donde 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 está el centro de la espiritualidad cristiana donde está ese centro del cual nosotros no podemos abrir la mano no podemos renunciar y que lo que interese y es lo que nos da vida entonces ahí vuelvo aquí una idea recurrente que no la vamos a no nos vamos a cansar de repetir durante todo este tiempo yo supongo que las otras semanas ustedes escucharán la misma cosa desde otros puntos de vista no podemos separar desde este centro de la espiritualidad cristiana el evangelio y la espiritualidad el evangelio y la espiritualidad entonces la palabra espiritualidad ustedes saben como palabra como tal pues no está no está en las escrituras no está en el Nuevo Testamento la palabra espiritualidad no está presente en las escrituras no está en el Nuevo Testamento ni tampoco está presente en los primeros años del cristianismo. Esta palabra espiritualidad solamente comienza a ser utilizada recién en el siglo IV de nuestra era. Y poco a poco se fue desarrollando durante la Edad Media, etc. Cuando nosotros, los cristianos, hablamos de espiritualidad, estamos refiriéndonos, como ya les he dicho antes, a la forma de vivir de aquellas personas que se dejan conducir, por la forma de vida de aquellas personas que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo. Eso es otra definición. Y según el Evangelio, o en plural los Evangelios, pero mejor hablar en singular, porque es uno solo, en el sentido del mensaje único, a pesar de que tenga diferentes perspectivas, según el Evangelio, la buena noticia, el Espíritu se comunicó a Jesús en el bautismo. En la escena del bautismo de Jesús, cuando el Espíritu desciende sobre Jesús, ahí está ese relato en el Evangelio de Marcos, está en el Evangelio de Mateos, de Mateo en el Evangelio de Lucas, y también hay una referencia al Espíritu en el Evangelio de Juan. Entonces, el texto, el trecho de Lucas, indica cómo y de qué manera Jesús se dejó llevar por el Espíritu de Dios. Es decir, cómo Jesús se deja conducir por el Espíritu de Dios, cómo Jesús se deja conducir por ese Espíritu. Es lo que nos presenta ese Evangelio de Lucas, en concreto, acuérdense aquí, como el Espíritu de Dios. Ahí podríamos hablar, en concreto, de qué se trata de la espiritualidad de Jesús, el modo como Jesús se deja conducir por el Espíritu, esa es la espiritualidad de Jesús. Acuérdense aquel texto que dice lo siguiente, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, Lucas 4.14. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, Lucas 4.14. Y enseguida, y enseguida, enseguida, inmediatamente, se afirma que Jesús, entrando a la sinagoga de Nazaret, Nazaret leyó el texto correspondiente a Isaías. ¿Qué dice ese texto? ¿Para qué? Ese texto es fundamental porque Jesús lee ese texto de Isaías y, enseguida y enseguida, Jesús dice lo siguiente, esta escritura que acaban de escuchar, se cumple, se ha cumplido el texto. Entonces, Jesús se deja llevar por el Espíritu del Señor para que, en general, todo aquel texto, tantas afirmaciones, liberar a los cautivos, anunciar el año de gracia del Señor, etc. En el fondo, se trata, ¿de qué? De aliviar el sufrimiento humano. Para eso, Jesús se deja conducir por el Espíritu, para aliviar el sufrimiento humano. En resumen. Y a esto, Jesús es impulsado y el Espíritu, el Espíritu lleva, conduce, dirige a Jesús para eso. ¿Para qué? Para dar la buena noticia a los pobres. Devolver la vista a los ciegos. Proclamar la libertad a los cautivos y a los oprimidos. En el fondo, ¿ven ese texto tan claro, tan específico? Se trata de dar vida a quienes tienen la vida cuestionada o que tienen la vida disminuida. Devolver la dignidad de la vida a los que se ven atropellados por causa de la opresión o por carecer de la libertad que merece cualquier ser humano. Esa es la espiritualidad de Jesús. Eso significa que la espiritualidad que presenta el Evangelio está uniendo, está uniendo, juntando, haciendo una sola cosa, la causa de Dios con la causa de la vida. La causa de Dios y la causa de la vida. Hace una sola cosa. No la separa, sino que hace una sola cosa. Hasta tal punto que cuando Jesús predica y cuando Jesús actúa, cuando Jesús habla y cuando Jesús hace gestos, nos está diciendo que los seres humanos encontramos a Dios sólo en la medida en que defendemos y respetamos y devolvemos la dignidad a la vida. Sólo en esa medida nos viene a decir que los seres humanos encontramos a Dios solamente cuando defendemos y respetamos la vida. y eso se sitúa, pues, en el centro, en el centro, en el corazón mismo de la espiritualidad cristiana y por eso el Evangelio, pues, es comprensible, es entendible cuando se parte de ese planteamiento y cuando a partir de ese principio se interpreta aquello que Jesús dice. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Eso es el mensaje de Jesús. ¿Cuál es la espiritualidad de Jesús? Esa es la espiritualidad de Jesús. Entonces, el corazón, el centro de ese anuncio, de ese mensaje, según los Evangelios sinópticos, ya lo sabemos, eso es claro para todos y para la teología, sabemos que Jesús en el fondo no anuncia en primera instancia a Dios, sino lo que le interesa a Jesús en primera instancia es anunciar el reino de Dios. Lo que anuncia es el reino de Dios. Claro, el reino de Dios y Dios en el fondo, pues, es la misma cosa. Pero lo que anuncia es que Dios está actuando en esta historia. Eso es lo que Jesús anuncia, ese es el reino de Dios, que Dios está actuando en esta historia. Entonces, Jesús no está preocupado con el problema de Dios en sí mismo, quién es Dios, no está tan preocupado con Él, sino dónde y cómo podemos encontrar a Dios y relacionarnos con Dios. Ese es el problema de Jesús. La preocupación de Jesús es cómo encontramos a Dios y cómo nos podemos relacionar con Él. En el fondo, lo que a Jesús le interesa es mostrarnos el camino de acceso a Dios. No nos dice quién es Dios inmediatamente, sino de manera extraña. Lo que hace Jesús es mostrarnos cómo podemos entrar en relación con Dios y dónde encontramos a Dios. Y eso es lo más fundamental. Y según ese mensaje del reino, del reino de Dios, al Dios de Jesús, ¿dónde se lo encuentra? ¿Dónde está el Dios de Jesús? ¿Dónde lo podemos encontrar al Dios de Jesús? En el templo. Prójimo. Prójimo. En el cumplimiento del sábado. En el prójimo. Ahí usted no lo sabe. A Dios se lo encuentra, según ese mensaje, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 4.23. A Dios lo encontramos cuando resucitamos a los muertos, cuando se limpia los leprosos y cuando se expulsa a los demonios. Mateo 10.7. De esa manera es que la señal de que los seres humanos encontramos a Dios es que se expulsa a los demonios. Cuando se expulsa a los demonios que destruyen al hombre, estamos encontrando a Dios. Lo de Lucas 11.20. Es decir, se produce la liberación de todo aquello cuanto nos oprime o de todo aquello cuanto oprime al hombre o de todo aquello que reduce en pequeñece o hace indigna a la vida humana. Entonces, la espiritualidad, la espiritualidad cristiana, el corazón de la espiritualidad cristiana que nos presenta el Evangelio no es apenas un proyecto que se centra en la persona, en el sujeto individual. Ahí está la clave. La espiritualidad cristiana no es algo que se centra en una persona, en el sujeto individual. en sí mismo, en un hito, para alcanzar su propia santificación, su propia perfección, la perfección de su estado de vida. Sino que el centro, el centro de esa espiritualidad está más bien en otro lugar. No puede ser individual. porque centrarse en uno mismo, en el sujeto individual, pues no es aquello que aparece en el Evangelio. No aparece la idea de la perfección de cada uno. Salvo aquel texto que es de hecho que mal se entiende, ser perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. sino que el corazón de la espiritualidad cristiana desde el Evangelio es un proyecto que no está centrado en nosotros mismos, sino que está centrado en los otros. Hay un deslocamiento, un desplazamiento. El centro no está en mí, sino en los otros. El centro de la espiritualidad cristiana está en los otros. Ese proyecto de la espiritualidad cristiana está presente en los otros. Tiene una orientación hacia los otros, hacia los demás. Porque la intención, el horizonte es aliviar el sufrimiento de los otros. es aliviar el sufrimiento ajeno, no el mío en primera instancia. Por lo tanto, es un proyecto que se centra en el respeto de la vida, en la defensa de la vida y en la lucha por su auténtica dignidad. Entonces, yo creo que podría ser el resumen como de ese modo en que la espiritualidad que el Evangelio nos muestra se construye y se encuentra con la causa de Dios y con la causa de la vida, según por lo tanto, Evangelio y espiritualidad están unidos. No podemos separar la primera conclusión. Y el centro de la espiritualidad cristiana, en primera instancia, es hacer eso unido. Y eso es valido para todos. No podemos ser cristianos sin esa relación entre Evangelio y espiritualidad. Sin embargo, aquí aparece un problema. La espiritualidad puede entrar en relación con el conflicto y puede crearse un conflicto. Espiritualidad y conflicto. Para José María Castillo, en este artículo que les estoy presentando, presenta esos dos términos, espiritualidad y conflicto. Y él nos dice lo siguiente, en el momento en que los Evangelios nos hablan de la espiritualidad de Jesús y de cómo se puso de parte de la vida, no se limita, nos dice Castillo, a decir que Jesús curaba enfermos o expulsaba demonios. También repite que Jesús hacía frecuentemente estas obras buenas precisamente cuando estaba prohibido hacerlas según las leyes de la religión establecida. Por eso Jesús era acechado, era buscado por los piadosos observantes que sospechaban con mucho fundamento que Jesús era un transgresor de las normas establecidas. Jesús era un transgresor en el fondo de esas normas establecidas. y a ese respecto obviamente hay el trecho del Evangelio que nos cuenta la curación de aquel marco de la sinagoga ¿de acuerdo? en Marcos 3 1 6 y Jesús pregunta simplemente claramente de manera prácticamente tajante ¿sí? Jesús pregunta ¿es lícito el sábado hacer el bien en vez del mal? ¿salvar una vida en vez de destruirla? ¿de acuerdo? esa es la pregunta clarísima clarísima no estaba en juego la vida de nadie porque el mango pues podía haber esperado el día al día siguiente para procurar tranquilamente un día más para continuar con el reprónico no estaba en juego la vida de aquel mango ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema que apareció? Jesús va a hacer esa pregunta porque hay algo más radical que hay en todo en todo relato evangélico ¿qué es lo primero para el ser humano? ese es el sentido el mango no iba a morir si esperaba un día más o dos días más a los horarios laborales sino que lo que Jesús está buscando con él en ese momento es que quiere mostrar cuál es lo primero para el ser humano para el ser humano para el ser humano ¿qué es lo primero? ¿la vida o la religión? está claro hace la opción lo más urgente lo fundamental es la vida por lo tanto no la religión como el cumplimiento entonces para Jesús queda claro que en ese texto lo primero lo primero lo primero lo primero es la vida la vida del hombre y eso no quiere decir que Jesús pues rechace a la religión que la ponga que la ponga que la ponga a bailar la lo que sea entonces lo importante es eso ahí aparece otro rasgo de la espiritualidad entonces esta manera de comprender estas cosas pues simplemente no no enganchaba no engrana con las ideas y los proyectos de los hombres de la religión del tiempo de Jesús y seguramente pues tampoco engancharía tampoco engranaría con los los proyectos y las ideas de muchos hombres que se consideran religiosos en nuestro en nuestra época y por eso mismo cuando hablamos de la espiritualidad tal y cual Jesús la entendió y la vivió es una espiritualidad que resulta ser conflictiva por lo tanto la espiritualidad de Jesús es una espiritualidad conflictiva que entra en conflicto no es una espiritualidad para quedar bien con todos es la espiritualidad que es justo espiritualidad del conflicto es una espiritualidad que entra entra en conflicto resulta ser conflictiva porque a partir de ese momento ponerse incondicionalmente de parte de la vida de defender la vida pues es una de las cosas más peligrosas y problemáticas en este momento ¿cuáles son las consecuencias de defender la vida y ponerse de parte de la vida? no estoy hablando de la defensa de la vida en el sentido restricto de ser anti-abortista que nos está hablando de un sentido mucho más amplio entonces quien se pone de parte de la vida en el sentido más profundo más amplio está entre ella y entra en conflicto entra en conflicto imagínense alguien que siguiendo la espiritualidad del Evangelio la espiritualidad de Jesús siga lo que tiene que manifestar en el norte de México en esos lugares donde hay conflictos por respetar la vida por defender la vida claro supondría entrar en conflicto con con las fuerzas con las fuerzas locales que son múltiples y y que tienen muchas facetas y que tienen muchas caras es complicado no está simple pero supondría entrar en conflicto y de hecho hay muchos que son amenazados por eso religiosos y padres y muchos laicos que así han subido no es que mire hay amenazas concretas hay amenazas concretas entonces ahí surge surge ese desafío esos intereses por fuera y el deseo de ser radicalmente evangelio espiritualidad cristiana entonces van unidas necesariamente con el conflicto si hay espiritualidad cristiana auténtica normalmente suscita un conflicto y eso no tiene nada de particular y eso es la vida de Jesús y por eso se entiende la cruz en buena medida y por eso pues la espiritualidad en ese sentido eso es se puede entender correctamente lo que hablábamos antes de la renuncia por eso la renuncia se ha de entender como cargar con la cruz estar dispuestos a ser considerado como como loco loco por Cristo agitador ser considerado subversivo como lo fue Jesús y por eso lo crucificado ¿no? ¿por qué lo crucificado? eso es porque considerado agitador político blasfemo que se opone a la religión entonces vean espiritualidad entonces supone aquí entrar en relación con el conflicto ese sería como el centro de la espiritualidad de Jesús de la espiritualidad cristiana desde el evangelio si ese es el centro en el artículo de Castillo pone avanza su reflexión y hace la siguiente pregunta ¿y a qué ese es el centro? ¿dónde no está el centro? ¿dónde no está el centro de la espiritualidad cristiana? y a partir de ahí a partir de ahí se pueden sacar muchas conclusiones y lo que interesa es dejar claro pues el centro de la espiritualidad cristiana y el centro de la espiritualidad cristiana no está en los siguientes lugares no está en los siguientes lugares por tanto según nuestro teólogo aquí que estamos comentando Castillo la espiritualidad cristiana el centro de la espiritualidad cristiana no está en la religión no está en la religión si entendemos claro la religión como la relación con el trascendente claro está claro que la espiritualidad cristiana no se puede entender si no es precisamente eso pero esa relación necesita todo un conjunto de mediaciones y hemos dicho que en nuestro continente nosotros no podemos simplemente oponer la religión y la espiritualidad sino que la religión para nosotros es cauce en vez de la espiritualidad entonces ahí está una diferencia que podríamos criticar por esa posición al mismo Castillo que estamos comentando estamos de acuerdo pero en este punto concreto es igual no podemos oponer simplemente la espiritualidad cristiana ciertamente en el sentido amplio no está en la religión pero para nosotros la espiritualidad cristiana no la podemos alcanzar sino muchas veces a través de la religión por lo menos aquí en nuestro continente podríamos hablar más el segundo lugar que menciona Castillo la espiritualidad cristiana no está en la ascética ¿se entiende lo que significa ascética? la ascética sería una forma de vivir la espiritualidad pero de un modo en que se asume una vida que supone la renuncia pero de un modo que podría entenderse positivamente pero que normalmente la ascética supone la asunción del sufrimiento o la asunción de la renuncia de una forma mucho más entre comillas sacrificada de vivir la fe tanto el asceta que es aquel que renuncia al mundo y que tiene una vida una vida orientada a la búsqueda de Dios separándose de todo lo demás entonces la ascesis necesaria para hacer las cosas es decir el esfuerzo la entrega la renuncia a las cosas todo eso es la la ascética por ejemplo Juan Bautista tiene una vida ascética ¿no es verdad? tiene una vida come come langostas come las hierbas del campo vive en el desierto se viste con pieles la figura de la seta hay parte de la austeridad una vida una vida ascética en el sentido positivo pero la religión la espiritualidad en primera instancia no está ahí Jesús no es un asceta no es el sentido propio de la palabra es diferente de Juan Bautista ¿no? de unas cosas eso no quiere decir que en la ascesis auténtica también no podamos estar encontrando actitudes espirituales auténticas pero el problema es el desvío la mala comprensión de la vida entonces el lugar de la espiritualidad en primer lugar no es en el arreglo en segundo lugar no es la seta esas comunidades cristianas que les decía de los primeros años los cátaros intentaban vivir aquello como la renuncia al mundo la separación para no contaminarse o al mundo sino que más bien desde el evangelio vemos que en contraste con Juan Bautista Jesús entra en otro tipo de relación que no es una relación ascética no es una vida ascética Jesús es acusado de ser racho y comeló muy la seta parece que no no tenía fama de la seta ¿no? entonces vean ¿cuál es la vida de Jesús? lo que Jesús valoriza es lo otro Jesús está presente Jesús está presente en una boda participa de la fiesta las comunidades primitivas comprendieron muy bien que el camino de Jesús no es el camino de la sede sino el camino de la celebración de la fiesta de la alegría el gozo de la fiesta de la vida que es precisamente aquella imagen de la boda de la fiesta esa es la vida de Jesús no es una no entra en la línea de la seta por lo tanto la espiritualidad obviamente no entra en esa línea sin rescatar lo que pueda haber de positivo en una práctica ascética porque no es posible pero no es el no es el camino ordinario de la fiesta de Jesús el otro lugar en el cual no está en primer lugar la espiritualidad no está es la virtud en el sentido que les decía antes como coleccionando virtudes para tener más en ese camino de perfección de perfección autocentrada yo yo colecciono las virtudes porque quiero ser bueno o santo entonces la virtud no puede ser el lugar de la espiritualidad en primera instancia lo cual no quiere decir que tengamos que buscar virtudes es obvio pero hacer de la virtud como el lugar primero entonces la virtud sabemos no es un concepto que viene de la Biblia eso de dónde viene de nuestras bestias tiene una injerencia otra en el mundo griego los judíos cuando hablan de una persona buena no la llaman persona virtuosa sino que hablan de una persona justa de una persona justa entonces la virtud es más bien un concepto que viene de la ética herénica la ética herénica la famosa virtud la arete entonces los griegos cultivan esas cualidades esas virtudes para aquellos que están en una sociedad bastante selecta arete los que cultivan las virtudes es decir los aristócratas aristólicos cultivan las virtudes eso va en otra línea los trabajadores en cambio los pobres los obreros los miserables pues no tenían posibilidad de acceder a la virtud y por otra parte aquella cultura la virtud en una cultura herénica la virtud estaba asociada pues al poder puesto que la característica determinante de los que eran considerados los privilegiados de la sociedad poseía aquel los virtuosos pero a partir del evangelio eso no aparece ¿qué es lo que aparece en el evangelio? ¿qué es lo que aparece? que contrasta con eso de la virtud las bienaventuranzas las bienaventuranzas ¿qué es lo que dice? el mensaje del reino el reino que anuncia Jesús desaparece claramente y esas bienaventuranzas transforman transforman el reino va por otro lado el anuncio de Jesús va en la línea del reino el reino de Dios no se alcanza siendo virtuosos por lo menos no es persona de la pena ¿quiénes alcanzan el reino de Dios? ¿quiénes pueden llegar entre los de Dios? los virtuosos ciertamente ¿ven la diferencia? entonces ahí nuevamente aparece la espiritualidad de Jesús claro comprendemos de una manera diferente ¿cuál es el criterio para decir esta persona es santa o no es santa? cuando se tiene que canonizar a un santo curiosamente durante mucho tiempo los criterios para la canonización de los santos o la beatificación de los siervos de Dios no aparece aquel criterio fundamental del espiritualidad cristiana ¿cuál es el criterio? no se pregunta si defendió y se esforzó por defender la vida por luchar por la vida por hacer más digna la vida es decir el reino de Dios esa pregunta no aparece sino lo que aparece frecuentemente y que examinan así con mucha cautela es que virtudes tuvo y prácticas el último lugar donde no donde no está en primer lugar la espiritualidad donde no es cristiana es la perfección del sujeto nuestra guía estimatoria entre la espiritualidad y a eso y hemos hablado entonces la medida que la persona se vaya siendo perfecta que era un poco las indicaciones o los manuales de la perfección cristiana de muchos libros en San que no ha sido una época y se presentaba de ahí olvidándose todo lo demás como mencionaba lo que era entonces conviene ahora siguiendo a hacer una pregunta si hay ese cambio estamos viendo la importancia y la centralidad de la espiritualidad donde está el centro de la espiritualidad cristiana tenemos que preguntarnos una vez que nos ha dicho Azul y ahora que hacemos se trata de que pensemos en esta tarea que pensemos que espiritualidad para hoy para nuestro tiempo cuál es la espiritualidad que nos puede ayudar para hoy dejamos lo del pasado pero hoy cuál va a ser nuestra espiritualidad o cuál es la espiritualidad cristiana que nos ayuda a vivir hoy en el presente en estos tiempos complicados esa es la tarea que tenemos y obviamente eso está en conexión con cuál es la espiritualidad misionera para hoy no necesitamos la espiritualidad misionera de San Francisco Javier mi compañero antiguo muy digno y que lo quiero muchísimo pero la espiritualidad de San Francisco Javier posiblemente no es la espiritualidad misionera que necesitamos para hoy esa es la pregunta cuál es la espiritualidad cristiana para hoy cuál es la espiritualidad misionera en concreto piensen que estamos como acosados por una especie de bombardeo de estímulos que intentan seducir nuestro deseo y por las amenazas de un mundo que pues se escapa a nuestro control el mundo se nos escapa al control que podamos tener hay seducciones y amenazas que son las que nuestros días están como llevándonos desplazándonos en dirección a una mayor superficialidad a un progresivo repliegue sobre nosotros mismos cuál es la tendencia este mundo de hoy nos está llevando a que seamos siempre más rasos más superficiales esa es la primera cosa eso nos lleva y la segunda la segunda amenaza seducción es que nos está llevando este mundo en el que vivimos a un repliegue sobre nosotros mismos nos encerramos nos metemos en nuestro caparazón como si fuésemos torturas y nos encerramos un repliegue sobre nosotros mismos por lo tanto estamos tentados y estamos como sitiados por todas esas amenazas esas dos amenazas o esas seducciones y amenazas tanto la superficialidad como el repliegue sobre nosotros mismos invaden nuestra propia intimidad y se apropian de nuestra intimidad y configuran nuestra intimidad según esas actitudes vitales o sea nos modifican nos transforman y nosotros no nos damos cuenta en primer lugar entonces si somos seducidos por estímulos dénse cuenta que prolifera los grupos organizados que se alían para cautivar nuestra sensibilidad y canalizar nuestras conductas no quiero dar como dotada de enormes ingentes ingentes recursos que está como adiestrada para hacerse con nuestra atención para tener nuestra atención para penetrar nuestros afectos y al mismo tiempo interferir sobre nuestros actos sobre nuestros gestos la enorme industria de la publicidad solo tiene ese objetivo movilizando para ello pues la creatividad las capacidades de equipos muy poderosos ¿qué es lo que pretende? tocarnos por dentro y de continuo somos como asaltados por estímulos que se cuelan en nuestros discursos en nuestros monólogos interiores e interrumpen nuestras conversaciones todo eso nos lleva a que continuemos en monólogos interrumpiendo nuestras conversaciones nosotros entonces se hace con nuestros sueños se apoderan de nuestros sueños y trazan como caminos veredas para que nuestra imaginación pues simplemente se limite a ir a transitar por esas veredas que ellos están configurando y configuran nuestros deseos de futuro como que nos vamos perdiendo el control de aquello y los sentidos y especialmente el sentido de la vista siempre está buscando nuestros sentidos el de la vista especialmente están como ávidos de novedad de movimiento no resisten las seducciones del embate y sucumben una y otra vez a la incitación constante las imágenes se apoderan de nosotros desplazando nuestras elecciones conscientes y poniendo en su lugar mensajes pues de carácter subliminal que que coquetean que filtrean con nuestra propia voluntad el acoso surte efecto por el recurso a nuestros instintos más básicos de seguridad o de bienestar o de placer o de reconocimiento y al mismo tiempo ese asedio constante empuja un modo de vida caracterizado por un hedonismo por un hedonismo totalmente despreocupado y protegido y a su vez al mismo tiempo los líderes políticos nos llenan nos bombardean también sin descanso con discursos de formateados de diseño cuya insistencia termina convirtiendo al final de cuentas en discursos naturales que ya no nos llama la atención las percepciones parciales estratégicamente planificadas en oficinas privadas los partidos son expertos en llevar a cabo esa transformación mediante esa insistente y machacona reiteración de elaborados eslogans ¿cuál es el eslogan del presidente del país del norte? otra vez ¿no? hacer otra vez grande ¿qué es lo que está ¿qué es lo que se nos se nos va comunicando? entonces en el fondo todo eso todos esos partidos con esa reiteración reiteración machacona pues son capaces de demonizar el diálogo demonizan el diálogo de distorsionar son capaces de distorsionar la imagen del migrante y son capaces de estandarizar lo políticamente corto y llama la atención que en este caso pues la escasez de argumentos no lo hacen con argumentos serios no tienen argumentos bien barbó no hacen ¿por qué? porque al final lo que importa es repetirlo mil veces lo mismo una y otra vez decir lo mismo hasta que el discurso finalmente comienza a calar por inundación no hay argumentos pero cala y otra fuente de estímulos la constituyen los medios de comunicación que están siempre como ávidos de noticias y escándalos rejuzgando el interés del ciudadano con estereotipos simples que terminan por modelar su preferencia o sus preferencias y priman en ellos el interés lucrativo sobre la función social e informal cualificadamente sobre la realidad eso no cuenta y un interés que a veces pues los desplaza hacia una industria de entretenimiento que cabalga sin descanso sobre las cuestiones de actualidad solo así se entiende la inflación de espacios deportivos en todas las cadenas que es un espacio totalmente desproporcionable enorme al mismo tiempo del mismo modo sucede que las grandes agencias de noticias mundiales son las que dominan la generación de información distorsionando los pesos de las distintas realidades del mundo consigue hacer al mismo tiempo pues sus intereses silencian masacres olvidan las hambrunas resaltan enfermedades del primer mundo fijan sus críticas en ciertas instituciones son ciegas a determinados desmanes y se apoderan de nuestros ojos que terminan por no ver más que a través de los de los suyos nuestros ojos finalmente están viendo a través de los ojos de ellos hasta llegar a tener dificultad para desprenderse del sentir común que ellos promueve al final pensamos como y lo defendemos y por último todas las nuevas tecnologías de información pues han dado un vuelco sobre nuestras maneras de relacionarse con el entorno acelerando nuestro ritmo vital y nuestra impaciencia y deteriorando nuestra atención para hacerla cada vez más dispersa y superficial a mí me afecta eso postulamente y vivimos con prisa sin saber a dónde vamos siempre corriendo a mí me afecta a mí siempre estoy corriendo una sensación constante de asustación y de finalmente de insatisfacción pues en resumen el panorama actual parece que está invadido por una infinidad de estímulos que nos acechan a cada paso y por la primacía de las reflexiones ajenas que están siempre presentes y por un control importante de nuestros gustos e inclinaciones en el fondo se trata de una perspectiva que es muy perturbadora pues se abre el espacio abre el espacio a la enajenación personal en detrimento de la autonomía y los individuos asediados por este modo compartido de vida pues estamos como revoloteando con avidez alrededor de las fuentes inmensas de estímulos que entretienen y marean no cualquier juego no sé si en México a mí me impresionó la cantidad de gente que estaba revoloteando en las calles con ese juego que no recuerdo cómo se llama que era atrapar bichitos que cómo se llama poco poco yo veía como masas de totalmente atontados seguían por las calles bueno etcétera todo eso que hasta ahí por ahora me quedo ahí pues continuo pero todo eso nos va desgastando interiormente por lo tanto ante eso necesitamos algo para enfrentar todo aquello cuál es la única arma la única herramienta que tenemos para hacer frente a todo aquello necesitamos una espiritualidad cristiana en primer lugar pero para nosotros se complica más porque necesitamos una espiritualidad cristiana que sea misionera pero no podemos tenerlo segundo sin tenerlo primero entonces ahí te veo que se hace que se hace un saludo